¿Ustedes saben que el Kili González estuvo en la Argentina? ¿Ustedes saben que el Kili González, que Marcelo Bielsa lo desafectó para este partido frente a Ecuador porque el Inter Italia no lo dejaba venir? ¿El Kili González vino igual a la Argentina? ¿Ustedes lo sabían eso? No, yo... ¿Y estuvo ayer, ayer? Exactamente, ayer en el aeropuerto internacional de Saiza rumbo a Milad. ¡Qué gatito papi! Ese es un dato que quiero que reconozcan. ¡Bien! ¡Bien! Segundo, segundo tema. No, 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 por ahí, por ahí. ¿Qué haces? ¿Romero Usted ya terminó con la revista Rostro en otra vez? Vino el Kili González a la Argentina. ¿Cómo? Pero la noticia no la saqué de acá, ¿eh? No me llegue a lo leer en mi casa, amigo. ¡No, señor! La noticia no la leí, no la leí. No sabe qué problema. A mí, mi mosca, no aneja, ningún problema, amigo. A mí, que estuvo aquí el que lo va a hacer, me contó, me lo contó un juez de la selección argentina, que fue con él rumbo a Italia. No me lo, no lo leí en el diario, ¿eh? No lo leí en el diario, papi. El mobilero es el que olfatea la noticia. Trata de llegar totalmente informado a ese lugar, siempre vas a tratar de estar informado. Trata de llegar a la muerte de tu hermano y de tu esposo. ¿Le vas a decir a tu hija cómo le vas a contar a tu hija? Hijo, no tengo, hijo. ¿Cómo le vas a contar a tu hija? Hijo, no tengo, hijo. ¿Es el fin de la tele? Sí, este concepto de cómo estamos haciendo televisión y bajo qué nos estamos financiando. Lo mismo pasa con YouTube. ¿Y por qué lo regalamos? ¿Por vanidad? Vanidad. YouTube entendió claramente la vanidad del ser humano. El señor Tangalanga. Me llamo Tangalanga. Cuando era más chico, era Tarufetti. Ahora, Tangalanga. ¿Sabe quién hacía circular mucho sus grabaciones a principios de los años 80? Luis Alberto Espineta. Le iba a pedir una canción, muchacha, con ojos de papel. Sí. Ni quiero que la toques, una mierda esa canción. La verdad que estoy un poco incómodo acá porque hay un chico que no sé qué quiere, que está aquí atrás de la cámara y me está poniendo histérico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sebastián es el ex? ¿Qué? ¿Qué es el ex de la copa? No sé qué me hace señas, es un pelotudo. No sé qué le pasa. No, 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 pará, pará, pará.